¿Cómo haré para seguir y comenzar de nuevo? Si ya no estás en mi ser, latiéndome por dentro ¿Cómo haré para seguir y comenzar de nuevo? Dame fuerzas corazón y un manto de plegarias Para calmar el dolor que hoy me doble en el alma Dame fuerzas corazón y un manto de plegarias Su almita llena de paz cobija mis nostalgias Patios vacíos sin sol quedaron en mi casa Su almita llena de paz cobija mis nostalgias Ave de luz libre al sol echa a volar tus alas Quiero un nuevo amanecer, régame de esperanzas Ave de luz libre al sol echa a volar tus alas Para que no haya más mortalidad infantil Siempre un nuevo despertar con un sueño me abraza Toco mi vientre y no estás para curar tus nanas Siempre un nuevo despertar con un sueño me abraza No hay consuelo ni razón para aliviar las ansias Cuando imagino en tu voz mamá en cada mañana No hay consuelo ni razón para aliviar las ansias Florecerás en la canción por Ingeniero Juárez Serás raíz, tallo y flor, sos sangre de mi sangre Florecerás en la canción por Ingeniero Juárez Ave de luz libre al sol echa a volar tus alas Quiero un nuevo amanecer, régame de esperanzas Ave de luz libre al sol echa a volar tus alas